Gloria a Dios Esta noche hermanos quiero compartir con ustedes una escritura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13 El tema que ustedes tienen el amor no busca lo suyo pero yo voy a centrarme más en la indispensabilidad del amor ustedes y yo sabemos que estamos viviendo días muy difíciles para el matrimonio también para la familia una gran crisis y es una crisis que está caracterizada esencialmente por el egoísmo por el egoísmo el egoísmo se está llevando de encuentro muchos matrimonios y familia donde cada uno está buscando su propia satisfacción a expensa del otro no importando lo que le pueda provocar a su cónyuge y esta es una de las razones fundamentales estamos teniendo fracasos matrimoniales en la iglesia del señor no hablamos de fracasos matrimoniales fuera sino fracasos matrimoniales aún dentro de aquellos que profesan fe ese anhelo de ser saciados ese anhelo de ser saciados y no de saciar ese anhelo de recibir y no de dar ese anhelo de ser atendidos y no de atender ese anhelo de ser cuidados y mimados y no de cuidar ese es el gran problema que está destruyendo muchas parejas una parejita joven está pasando por un momento muy difícil donde la esposa ha hablado en varias ocasiones de divorciarse y ya en otras ocasiones le ha dicho al esposo recoges tu motete y a la calle estamos hablando de creyentes en consejería matrimonial ella me dice pastor yo pensé que en este momento yo debía estar en las mieles ¿qué quiere decir en las mieles? en las mieles como una reina es decir ella fue con la expectativa de ser atendida como una reina y obviamente se ha encontrado con una realidad muy diferente así que hermanos este egoísmo que busca su propia felicidad a expensa del otro que está centrado en sí mismo es todo lo contrario al amor verdadero mire 1 Corintios capítulo 13 este es un texto muy extenso y vamos a tratar de cubrir un poquito lo que nos pueda dar para el tiempo en esta noche 1 Corintios capítulo 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jacta ansioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser la gran pregunta para nosotros en esta noche es que ambiente se está respirando en nuestra relación matrimonial cual es el ambiente y la atmósfera que estamos respirando en la relación con nuestro cónyuge es un ambiente quizás áspero un ambiente tenso un ambiente suspicaz un ambiente egoísta o es un ambiente amoroso y cariñoso cual es el ambiente que tú estás respirando como como cónyuge puedes meditar en eso John Newton decía de su padre yo sabía dice John Newton que mi padre me quería pero parecía que él no quería que yo lo supiera es increíble es decir y es posible que hayan esposas que crean firmemente que sus maridos la quieren pero que también piensen como John Newton que ellos de alguna manera como dice John Newton no quieren que ella lo sepa es increíble pero cuando Pablo le escribe a los corintios este capítulo 13 a mi juicio es el centro de esta carta a los corintios o el clímax de esta carta porque es aquí donde Pablo presenta el aspecto central de su enseñanza la cual tiene que ver con la centralidad del amor este amor que Pablo describe y que posee una característica principal y que Pablo declara que no busca lo suyo es decir que es desprendido este amor está centrado este amor está preocupado activamente por el bienestar total de la persona amada y Pablo lo presenta aquí como el camino más excelente noten el capítulo 12 versículo 31 procurad pues los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente así lo presenta Pablo como el camino más excelente que estos creyentes de corinto necesitaban procurar ante tantas situaciones que estaban enfrentando y el problema básico de la vida de los corintios tenía que ver con su egoísmo el egoísmo estaba detrás de la mayoría de las situaciones que afectaban esta iglesia comenzando por las contiendas que había entre ellos una palabra que es traducida a veces como rivalidad y egoísmo y que pone de manifiesto ese deseo de ser superiores a otros o ganar en una pelea la misma actitud pecaminosa la podemos mirar en el capítulo 7 del mismo libro los corintios donde se manifiesta entre esposos que de manera egoísta se negaban el uno al otro en cuanto al deber conyugal su carencia de este verdadero amor bíblico era la razón fundamental por la que todas estas situaciones estaban viviendo entre ellos y que el egoísmo consiste en una excesiva preocupación o exclusiva preocupación por uno mismo o por su propio beneficio o por su propio placer o por su propio bienestar independientemente del otro en otras palabras es idolatría al yo lo que yo pienso lo que yo opino lo que yo decido lo que yo creo lo que yo razono es primero y más importante que el resto todo gira alrededor de mi individualidad y lo que no se ajusta a eso es rechazado y desvalorado por mi opinión hermanos realmente el egoísmo es uno de los peores vicios de la humanidad y está presente en todos los seres humanos en diferentes medidas destruye los matrimonios divide las familias quebranta las relaciones entre padre e hijos hermanos y hermanas porque el egoísmo se opone frontalmente al amor bíblico es así el egoísmo se manifiesta muchas veces distintas maneras porque es un pecado madre por eso hablamos del egoísmo muchas de las cosas de la que el apóstol pablo llama en este capítulo 13 a lo que no es el amor son ramificaciones de este pecado madre la búsqueda exclusiva del bienestar propio por encima de los demás esta es la esencia del egoísta en todo lo que hace busca su bien por encima de los demás si alguien va a quedar bien entonces debo ser yo si algún beneficio se basa que yo lo quiero para mí si alguna ventaja yo la quiero para mí si alguien va a ganar la disputa ese debo ser yo si alguien va a ocupar la mejor posición o va a recibir el mayor privilegio yo quiero ser ese y si hay alguien que va a vivir cómodo en este matrimonio por supuesto que debo ser yo así que pablo les describe en estos versículos que leímos lo que no es y lo que es la esencia del verdadero amor mira lo primero que pablo les presenta la indispensabilidad del amor pablo les dice a los corincio que podemos entender todos los misterios wow sabe lo que es entender todos los misterios pablo dice que podemos entender todos los misterios pablo nos dice que es posible hacer muchas cosas y no amar nota puedo hablar lenguas humanas o evangélica y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe no tiene sentido si tengo profecía si entiendo todo lo misterio y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy puedo hacer grandes cosas sí repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres aún entregar mi cuerpo para ser quemado y no tener amor de nada me sirve tenemos que asegurarnos este verdadero amor si lo tenemos y yo creo que tú y yo todos nosotros estamos llamados a crecer en ese amor amén es indispensable para agradar a Dios en nuestros matrimonios indispensable este amor del que Pablo nos habla un amor sincero un amor verdadero un amor genuino no es el amor novelesco sino ese amor que nace en el calvario amén ese amor del Señor Pablo le escribió a los romanos capítulo 12 versículo 9 el amor sea sin fingimiento porque hay que decir que el amor sea sin fingimiento Pablo le dijo a los romanos el amor sea sin fingimiento no sólo le dice amén sino que le dice el amor sea sin fingimiento sin fingimiento sincero la palabra es anipócritos en otras palabras sin hipocresía el hipócrata era el actor teatral Pablo le está escribiendo y le está diciendo oye la iglesia no puede ser un teatro yo digo el matrimonio no puede ser un teatro no debe convertirse en un escenario es real no es una actuación es real genuino y no puede ser de otra manera ese amor debe estar libre de hipocresía de fingimiento es puro como dice el apóstol Pedro el amor fingido es falso es egoísta porque busca sus propios fines el amor y la hipocresía no pueden caminar juntos sin embargo Judas demostró que existe lo que es amor fingido primero de Pedro 1.22 habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro qué hermoso verdad hermanos cuánto quieren esto yo lo necesito para mi vida señor cada acto cada pensamiento cada palabra amorosa cada acto de amor hacia mi esposa es verdadero Dios nunca nos ordena tener el sentimiento de amarnos él nos manda a amarnos él nos manda a amarnos él nos manda a pensar a hablar y actuar de una manera amorosa el uno al otro no importando las circunstancias él no nos dice que tengamos el sentimiento de amarnos él nos dice que que no amemos en la escritura el amor nunca es definido como un sentimiento sino en función de lo que hace en esto se mostró el amor de Dios en que Dios envió a su hijo al mundo para que vivamos por él estamos practicando el amor con nuestra pareja mira la lista chequea en segundo lugar la naturaleza de este amor esta lista no suena nada romántica a usted le suena romántica esta lista aquí no hay no suena romántica pero en verdad este es el gran fundamento del verdadero romanticismo y comienza diciéndonos que el amor es sufrido o paciente esa es la palabra que aparece allí el amor es paciente en otras palabras el amor da una respuesta paciente calmada a su pareja paciente se muestra paciente ante las circunstancias más adversas ¿cuánto pueden aguantar sin perder la compostura? yo puedo ¿cuánto podemos aguantar o soportar sin tener que poner al otro en su sitio? maridos ¿cuántos han estado en su carro esperando a su mujer que se termine de cambiar? espérame un minuto mi amor ¿te ha tocado eso? yo estoy esperando o por dentro estamos hirviendo y cuando ella se sube mi saludo este amor paciente no tiene un espíritu que vengativo no pierde el aire hay personas que pierden el aire respira bien Pablo hablando de él a los corintios en el capítulo 6 versículo 7 les dice así que hablándole a los corintios les dice así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos ¿por qué no sufrís más bien el agravio ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? esta es la palabra Pablo no está usando la palabra sufrir como aquel que está hirviendo por dentro sino como aquel que es paciente aunque es defraudado como Dios Dios es paciente para con nosotros ¿sí o no hermano? qué lindo nuestro Dios cuán paciente es nuestro Dios con nosotros cuando se manifiesta este amor paciente cuando tu pareja no cumple su promesa cómo te parece eso cuando no te trata bien hay gente que está casado con gente que no lo trata bien cuando no te trata bien cuando exagera tus faltas cuando no te ayuda yo no estoy hablando de nadie aquí ¿verdad? cuando te culpa de algo que no hiciste cuando no te escucha otra vez pero otra vez pero Pablo dice en el capítulo 4 de la misma carta a los corintios hasta ahora padecemos hambre tenemos sed estamos desnudos somos abofeteados y no tenemos morada fija nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y la soportamos nos difaman y rogamos hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos y pedro nos presenta a cristo como ejemplo el capítulo 2 quien cuando le maldecian no respondía con maldición pues para esto fuiste llamado porque también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que siga sus pisada el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecía no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba hay mucha gente que amenaza en el matrimonio sino que encomendaba que su causa al que juzga justamente hermanos cuánto han manejado en santo domingo allá en la capital cuánto han manejado sin pecar solo jesucristo puede manejar allá sin pecar hermanos la impaciencia puede ser notada puede ser mostrada puede ser detectada aún en nuestros gestos aún en nuestros gestos con nuestro cónyuge en nuestro tono de voz en nuestra respiración hay gente que le sube la presión por situaciones tienen que tomarse la patilla estamos practicando el amor paciente con nuestro cónyuge el señor nos manda a cultivar este amor paciente somos llamados a pedir gracia para poder mostrar este amor paciente todos los días a nuestro cónyuge pero el amor nos dice Pablo es también bondadoso es benigno es la palabra que usa Pablo ese amor es bondadoso es benigno el amor y la bondad van juntos el amor y la bondad van juntos por ejemplo Cristo lo usó en Lucas capítulo 6 versículo 35 amad pues a vuestros enemigos inició Cristo amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno él es benigno para con los ingratos y malos como nos dice Cristo que Dios muestra su amor para con los ingratos y malos haciéndoles que bien él muestra su amor haciéndoles bien en otras palabras siendo bondadoso con ellos el problema es que muchas veces estamos afectados por la cultura por la costumbre de darle a cada cual lo que se merece ella no se lo merece ella no se lo merece él no se lo merece hermanos el bien se hace no se siente se hace es algo que hay que hacer el amor es activo es bondadoso hace bien si pero yo le hago bien no dirigiéndole la palabra y que yo le hago bien yo le pregunté a un marido y porque tú no le respondes a tu esposa tú sabes que ella se da de golpe en la pared cuando tú no le respondes le hierve la sangre y tú te quedas callado y yo le hago bien no respondiéndole nada sea quitada nos dice Pablo a los efesios toda malicia quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia toda malicia antes que se venignos se venignos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo quiere decir hermanos míos que la vida matrimonial debe ser más práctica nadie debe recibir más bondad que nuestro cónyuge nadie cuánto dicen amén a eso digan amén digan amén o terminamos esta conferencia ahora mismo oiga bien nadie debe recibir más bondad que nuestro cónyuge nadie no puede haber ningún prójimo a quien nosotros tratemos mejor que a nuestro cónyuge y eso incluye a nuestros hijos a nuestros hijos eso incluye a nuestros hijos una esposa me dijo pastor si usted lo viera como trata a mis hijos si usted lo viera como lo trata a él en otras palabras este marido que decía ella decía si usted viera como lo trata a ellos porque el argumento de él era yo soy así pero si era así ella dice él es así pero yo veo muy bien como trata a mis hijos como se puede manifestar este hacerle bien a nuestro cónyuge alentando animando cuidando levantándonos sobrellevándonos hay tantas maneras de hacerle bien a nuestro cónyuge yo quiero que tú puedas pensar ahora cómo le hiciste bien a tu cónyuge qué bien viene a tu mente que le hiciste a tu cónyuge ahora hoy qué bien qué tan bondadoso estamos siendo el uno al otro nos alentamos el uno al otro nos animamos el uno al otro nos cuidamos el uno al otro cuando la bondad se manifiesta en la relación matrimonial esa mujer puede dar muchas gracias a Dios por el marido que Dios le dio arriesguese y pregúntele a su cónyuge mi amor cómo yo te muestro el amor el amor ay mi amor yo necesitaría meses para yo decírtelo porque son tantas maneras sí pero por lo menos dime no si a su cónyuge le da brega hay que examinar pero Pablo no solamente nos dice que el amor es paciente que es bondadoso Pablo también nos dice lo que el amor no es nos dice que el amor no tiene envidia el amor no tiene envidia esto es algo como que deberíamos pasarlo porque estamos hablando de matrimonio pasa esa que esa la pasamos todo pero no no la podemos pasar porque resulta que hay envidia en matrimonio a veces no es tan perceptible la envidia es un sentimiento de insatisfacción una molestia que como dice el proverbio consume puede ser algo de honra pero las escrituras nos hablan tanto de la envidia Caín envidió a su hermano José fue envidiado por sus hermanos Saúl envidió a David los fariseos le tenían envidia a Cristo es increíble que haya envidia o celos hasta en el matrimonio como se puede manifestar podemos llegar a envidiar los dones de mi pareja las cualidades de mi pareja podemos llegar a ser competitivos con nuestra pareja y eso es una muestra de envidia y celo es más hermano podemos envidiar hasta la salud de su pareja hasta la salud de su pareja usted la puede envidiar mientras uno está arratrándose el otro está igualito yo fui a visitar a una mujer enferma de cáncer y ella duró 30 minutos hablándome como su marido no se enferma 30 minutos diciéndome como su marido cree que es mejor cristiano que ella porque él no se enferma y como que sentí ella con esta enfermedad y él igualito la mesita de noche de uno limpiecita y la otra llena de medicina mire le voy a confesar por ejemplo la capacidad que tiene uno para descansar y dormirse yo he encontrado mi corazón envidiando a mi mujer nos acostamos y ella pone la cabeza en la almohada se fue al otro mundo y yo vuelta y vuelta y cada vez que la miro hace un tiempo me dio una gripe muy fuerte bueno bronquitis me dio pero la mujer mía literal muere cuando duerme ella muere al otro día ella va a averiguar quien vive y quien y yo al lado de ella tosiendo y muriéndome y mirando para el lado y ella y usted sabe que hice la desperté señor que bárbaro soy yo la envidia pero nosotros somos un equipo cierto somos un equipo claro hay que arrepentirse pero yo le puedo confesar mi pecado no no yo tengo que despertar la tengo que seguir así pero fue la envidia somos un equipo pero a veces resulta que en un equipo hay un solo jugador que hace todo uno solo brilla pero nosotros somos un equipo no tenemos que envidiarnos los dones de ella los dones de ella te complementan a ti es más debemos gozarnos eso que nos llama la escritura debemos gozarnos en vez de envidiano gozar de sus cualidades es más Pablo le habló a los romanos en el capítulo 12 versículo 10 de preferirse el uno al otro en cuanto a honra es decir en vez de competir por celos y envidia competir por quien se prefiere en cuanto a honra dice Pablo en cuanto a honra prefiriendo que unos a otros honra mutua es decir estar dispuesto a dar preferencia al uno al otro para esto también se requiere mucha humildad siempre estamos pendientes de si nuestro cónyuge nos distingue si nuestro cónyuge nos respeta pregunta es que hacemos nosotros con nuestro cónyuge mostrando ese aprecio genuino ese respeto esa admiración unos por otros dándole gracias a Dios por esas cualidades que tiene tu esposa tu esposo por esa gracia que Dios le ha dado reconociéndole sin envidia ni celos Pablo dice que el amor no es jacta ansioso el amor no monta un espectáculo de lo que ha recibido de lo que Dios le ha dado no lo hace solo hay que abrir ciertos facebook para mirar de que nos atamos puede ser lo que hacemos pueden ser privilegios puede ser lo que tenemos puede ser nuestro conocimiento todo eso pudiéramos usarlo contra el otro para empequeñecer al otro y para levantarnos a nosotros mismos yo me acuerdo estar en una reunión de dos esposos y donde ella estaba siendo alabada su marido estaba al lado y estaba siendo muy alabada que mujer que sabe que mujer que predica que mujer que enseña etcétera etcétera las mujeres hablando como le parece eso fulano le dijeron al marido y el marido dijo todo lo que ella sabe se lo enseñe yo otra palabra recogida y fue ni uno todos o sea si ella es todo eso pero porque acta ansioso perdió la oportunidad de alabar a su mujer pero él se jactó para empequeñecerla no busca provocar al otro con lo que tiene con lo que posee con los logros de su familia con su abuelengo estudia para que aprenda le dice el marido a la mujer era que mi mamá mi mamá ahí se paran las aguas con mi mamá para humillar al otro se está jactando de su familia de como cocina su mamá de que brillante es su mamá de como tú veniste de una familia con muchas carencias eso yo lo he tenido en consejería pastor mire para que usted pueda entender a mi esposa usted tiene que entender de donde ella vino pero no para alabarla sino para él como diciendo yo la hice recuerdas al fariseo y al publicano señor esto aquello lo otro mire que yo soy esto esto lo otro no soy como este nosotros debemos buscar oportunidades para alabar para alabar al otro para reconocerlo no para jactarnos nosotros en nada sino para poder distinguir a mi cónyuge porque nosotros sabemos que el único protagonista en nuestra casa es nuestro señor jesucristo así que no hay que ser arrogante en nada yo mantengo esta casa todo lo que hay aquí lo puse yo quizá no digamos esas palabras pero adentro puede estar esa jactancia y no ayuda no es propia del amor el amor no es arrogante dice no es arrogante no se coloca a sí mismo por delante de los demás no se porta indecorosamente y andando rápido por el tiempo eso es no hace nada indebido dice que no hace nada indebido no lleva al otro a la vergüenza no actúa de manera ruda o descortés portarse indecorosamente lo indebido no darle importancia a lo que el otro si le da importancia por ejemplo la puntualidad para cuánto es importante la puntualidad mire hasta mujeres levantaron la mano increíble el amor se cuida de no hacer nada indebido la palabra es no portarse indecorosamente es importante la puntualidad para él es importante debe serlo para ti también hay cosas que son importantes para tu cónyuge que no lo son para ti el orden en la habitación para cuánto es importante el orden en la habitación y hay personas que vienen de hogares que son excesivamente ordenados entran como con un láser que detecta todos los desórdenes que pueda haber pero hay otros que no le importa el orden tiran cosas dejan cosas si yo he visto divorcios por el orden en México participé de uno donde ella dijo ya no aguanto más yo pensé que era adulterio o algo así no aguantaba más que no tendía la cama y dejaba la chancleta en el mismo sitio ella iba a morir del corazón pero eso era importante para ella debió serlo para él amén no pero ella debería cambiar ella debería ser menos obsesiva está bien está bien verdad porque pero tú también deberías ayudar en eso Pablo dice que ni a un Cristo se agradó ¿a quién? a sí mismo si hay alguien que debió vivir para agradarse a él mismo era Cristo y Pablo dice que Cristo no se agradó a sí mismo la Biblia nos llama a Romanos 12 también no sólo a seguir lo bueno pero a aborrecer lo malo aborrezcan el mal sigan lo bueno es decir es increíble es increíble que aparezcan estas dos frases juntas la exhortación a amar seguida de la exhortación a aborrecer aborrecer todo lo que es indebido incompatible con el amor con el bienestar de aquel a quien tú amas hermanos míos mire la mujer mía es meticulosa y yo vengo de una familia salvaje cuando yo me casé con ella era como entrar a la academia otra palabra ella tuvo que educarme en muchas cosas yo tengo cuidado de cada cosa cuidado de cada cosa la pasta de dientes va ahí y no se puede dejar abierta hay que ponerle ese el pijama va aquí y el hamper es para la ropa sucia yo me sé todo eso ya yo lo hago en automático lo hago pero hacer todo lo contrario sería indebido yo debo aborrecer ella debería ser más considerada conmigo también pero yo ay espero que esto no se esté grabando no le manden eso a mi mujer me estoy aprovechando esto es enemigo del amor eso es lo que Pablo está diciendo ahora Pablo va al meollo del asunto cuando dice que el amor no busca lo suyo en realidad ha estado hablando de eso ya no busca lo suyo no está centrado en sí mismo no se agrada a sí mismo no vives para él solamente ¿quién es más importante hermano mío tu cónyugo o tú ya no sea tan fácil responder esa pregunta pero esa es la pregunta central aquí es lo que te consume es lo que te consume más pensar en ti mismo o pensar en tu cónyuge Pablo habló a los filipenses acerca de Timoteo exaltó a Timoteo exaltó a Epafrodito dijo de Timoteo porque a nadie tengo del mismo sentir que se preocupe por ustedes porque todos buscan ¿qué? lo suyo propio exaltó a Epafrodito porque estuvo a punto aún de perder la vida por amor a ellos está pensando en otros siempre el amor no busca lo suyo siempre está centrado en el otro ah sí pastor pero eso se trata del amor a mi bebé y a mi niño no a este quiere decir que una madre puede entender este concepto cuando se trata de su bebé de su niño esto es un concepto para madres atendiendo bebé este es un concepto también para esposas cuidando a esposos y para esposo amando a sus esposas este es el amor que no busca lo suyo amados los unos a los otros con amor fraternal dijo Pablo en cuanto a la honra prefiriendo los unos a los otros buscando el bien del objeto amado es fecio 5 así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer que dice que a sí mismo se ama el que ama a su mujer a sí mismo se ama y yo digo si no es válido decir que el que ama a su marido es como si se amara a sí mismo porque somos que miembros porque somos miembro cada uno carne así Adán viró a Eva digo esta es ahora que hueso de mis huesos carne de mi carne ella puede ella viene a ser una con él el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia y hay algo en lo cual tú y yo como esposos somos llamados a modelar y a imitar a Cristo es en esto en el amar a nuestras esposas porque esto no solo es un mandato también debe ser nuestro gran privilegio amén nuestro gran privilegio este amor no está centrado en nosotros mismos debe estar centrado en el objeto amado este amor no se irrita dice Pablo cuando las emociones se apoderan de alguien puede perder los estribos cuando hablamos de que perdió los estribos que saben de montacaballos saben de que estamos hablando el caballo se desboca como alguien diría se soltó el loco hierve rápido hay personas que hierven rápido explotan luego están los platos rotos luego están ¿cuántos han recogido platos rotos en la cocina un vaso que se rompe ¿cuánto le ha pasado eso? hay que buscar hay un vidrio que salió disparado para y donde menos tú crees hay uno pero esos platos esos vidrios que se rompen pueden ser fácilmente observados pero cuando lo que se rompe está adentro ¿cómo podemos recogerlo? hermanos hay personas con años con amargura con su cónyuge años con cosas que no han tratado por un enojo porque cuando se enojó dijo lo que no quiso decir pero lo dijo es increíble hermanos míos hay palabras que se pueden llevar de encuentro un matrimonio mire estaba con una parejita hace un tiempo y en un pleito de ellos dos él le dijo yo me casé contigo por tu hermano ella fue como un cohete que subió a la luna estamos hablando ya de un matrimonio que tiene hijos yo me casé contigo por tu hermano él pidió perdón de todas maneras yo no quise decir eso que locura yo soy loco como se me ocurrió pero estas palabras es como si el corazón de ella lo partieran en dos la irritabilidad de las personas el amor no es así el verdadero amor personas que se irritan dejan de comer se acuestan antes duermen en la sala reaccionan desmedidamente a una falta de 100 pesos nuestra reacción como si fuera un millón pero el verdadero amor nos lleva al control amén a una reacción moderada a una reacción pacífica en paz no toma en cuenta el mal recibido no toma en cuenta el mal recibido entiendan la palabra que aparece allí cuenta ¿cuántos contables hay aquí? contadores ¿hay algún contable aquí? de finanzas porque de eso es que está hablando aquí no lleva cuenta no lleva cuenta del mal recibido miren hay personas que tienen un archivo pueden decirle a usted ¿qué falta usted cometió el primer mes de casado? ¿qué falta cometió en la luna de miel? ¿qué falta cometió tal día? tienen un archivo bien ordenado por falta yo espero que tú no seas así hermano acuérdate cuando a usted le dicen acuérdate te recuerdas cuando y usted dice yo no me acuerdo de eso yo dije eso pero esas personas son expertas en llevar toda todo un archivo de falta de su cónyuge pero no llevan ninguna falta de sí misma los pecados propios se le olvidan pero el pecado del cónyuge está bien puesto con bol subrayado y resaltado ¿cuál es el punto aquí? no toma en cuenta el mal recibido la virtud la virtud aquí del amor es que mientras menos cuenta registra mejor no debemos guardar un registro de ofensas el amor no hace esto no tiene una libreta con lo que él ha dicho dice la escritura que el amor cubre ¿qué? ¿y qué es lo que pasa cuando la persona lleva un registro tan detallado? ¿se llena de qué? de amargura la amargura ya sabemos lo que hace daña domina la vida el resentimiento este amor todo lo cree en otras palabras espera lo mejor del otro no piensa mal del otro no es suspicaz todo lo espera hay esperanza el amor genuino tiene esperanza está fundado en el Señor bendito sea el nombre de Dios hermanos míos ya se me acabó el tiempo podemos crecer y cambiar ¿cuánto creen eso? la esencia es aborrecer el egoísmo con todas nuestras fuerzas y pedirle gracia al Señor para poder crecer en ese amor ese amor que tú y yo necesitamos para construir nuestro matrimonio para que nuestro matrimonio cada vez más refleje la relación de Cristo y de su iglesia para que nuestro matrimonio le glorifique y le exalte como él lo quiere y lo manda hay esperanza en Jesucristo podemos imitar el amor de Cristo amén ¿cuánto lo quieren? muy bien vamos a orar padre todo lo que estamos aquí en esta noche estamos necesitados de ti nosotros al mirar las escrituras somos convictos de pecado te pedimos perdón Señor porque muchas veces no hemos manifestado este amor a nuestras esposas a nuestro cónyuge sino que hemos sido egoístas nosotros queremos levantarnos cada día nosotros queremos Señor tener en nuestros corazones cada día la aspiración el deseo fuerte de vivir para nuestro cónyuge de buscar el bien de nuestro cónyuge nosotros te pedimos gracia en esta noche ayúdanos Señor porque de nosotros mismos nada podemos hacer perdónanos por todo el egoísmo que se ha manifestado en nuestra relación en la forma en la forma en que hemos pensado de nuestro cónyuge en la forma en que hemos hablado en la forma en que hemos actuado le pedimos perdón Señor ayúdanos a reflejar a Jesucristo nuestra relación de tal manera de tal manera que nuestras esposas puedan verte a ti a través de nosotros y que puedan dar gracia de tal manera Señor que nosotros podamos verte a ti a través de ellas en la forma que actúan en la forma que nos hablan oh Señor hazlo así permite Padre que en esta próxima conferencia matrimonial tu palabra sea tan abundante palabra sea Señor tan certera palabra sea tan precisa que cada pareja cada matrimonio salga oh Señor edificado y bendecido oramos que tú le concedas la unción de tu Espíritu Santo a la vasija que tú has de usar le pedimos que cada matrimonio Señor pueda salir diferente de como llega en el nombre de Jesús gracias ayúdanos a manifestar este genuino amor el amor tuyo en el nombre de Jesús amén y amén Señor le bendiga amados gracias por invitarme aplausos gracias